Buenos días, buenos, buenos días todos, tengan todos ustedes, bienvenidos a otro video más, bienvenidos a otro video más, aquí es su amigo y servidor Churros Vlog, bueno miren nada más, así es un amanecer en mi rancho, así es un amanecer en mi pueblo hermoso, esta es mi gente que por nada dejo, aunque volvieran a criticar igual, dice la canción, hermoso amanecer, Dios los bendiga, feliz miércoles, día flojo, día flojo gente, miren el cerro lleno de neblina, estamos muy contentos porque Dios cada vez nos manda más agua, ya andamos aquí al cenón, miren, este puente tiene mucha historia, para mí también tiene mucha historia este puente, en tiempos de agua, cuando yo estaba niño, en tiempos de agua, me juntaba como con tres guaches y Lalo, hermano, y nos veníamos porque el puente se llenaba de tierra y de piedra, porque las calles no estaban apapimentadas, entonces, nos veníamos con Lalo, con mi hermano, y nos poníamos a limpiar el puente, y pedíamos dinero, pedíamos dinero, y había gente que nos daba mucho, gente que nos daba poco, pero la verdad es de morro, le buscamos, le taloneamos, bonito, y pues, ahora pues ya no, ya hay calles, ya hay calles, zapapimetalles, la verdad que es algo bonito, recuerdos hermosos, y aquí vamos a Zacapuato a ir a las letras, vamos a Zacapuato, gente, bienvenidos a este video, esperemos a la pasión de Marinela, buenos días, y sigan viendo, ahora sigue, ya no estoy en vivo, ya no, miren nomás como andan trabajando, si sabe usar el machete, huevo, miren aquí, es que es como un mazón, cargan, señora, a ver, le iba a decir algo, pero me voy, no, trae música, ahí no puedo grabar, no puedo poner, más o menos ángeles azules, miren gente, aquí traigo la gente trabajando, wow, miren gente, aquí traigo gente trabajando, ya les voy a traer la coca ahorita, ya quieren la coca, más al rato, eh, eh, chamaco, quieren coca, de cual, de cual, de las dos, de las dos, mendigo, ahorita, ya que van a almorzar, yo les voy a invitar la coca, pues, a la perra ya, llaman trabajando la raza, nada más que, nada más que los carros, corren como si no miraran gente, esta de, la presidenta se llama, ¿cómo se llama? ¿tú eres de Zacapato? esta de, se llama, ese es para un canal de YouTube que tengo, saludos a la gente, puros compas, mínimo, bueno, tú trajiste como tres costales, ya se llega el 16, ya se llama, mojero, manden aquí, saludos a toda la casa, a huevo, mira, mi compa no era tortillero, ¿tú qué? valiendo madre, dejó la moto por, por, por la pala, estaba más suavecito, de verdad, de Dios, la moto, no sé si es cierto, por favor, churro, entrevista en aquel que estoy allá parado, es el arqui, la mierda, tú ya me acordé, se estresando un rato, no, sí, está bien el t-shirt, se estresa uno, pura raza chambeadora, de bejucos, era una raza, puros, puros de bejucos, andan aquí, trabajando, puro coche, guerrero, puro coche, guerrero, cierto, pura, puro FM, familia mexicana, para FM, familia mexicana, yo no estoy diciendo otro, uno está haciendo carreteras, la madre viejo, qué fuerte le pegas, azótala, azótala, ay, 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 qué hombre, verdad de dios, no papá, no, es para, al rato, sí, lo subo allá al rato, lo edito, más que la gente, ayer nos pasó un accidente abajo, no papá, cómo crees pues, el usambivo se hace parado, bueno, el teléfono, no te me rimes tanto, no te me rimes tanto, porque me necesitas, aquí anda la raza, viejura, comprando las cunetas, bien pensé que mi compa, el banderero este, cómo se llama, quiero que te cuente un cuento, cómo se llama el payaso, que dice, quiero que te cuente un cuento, este, no, el otro, cómo se llama este cocho, es comentarista, todavía me hinché, todavía no se me desinflamos, no papá, cómo se llama, es un payaso, que dice, quiero que les cuente un cuento, el bozo, ya es un bozo, sí, el bozo, pensé que era el guachito, que espantaba a las vacas, en la granja, para que les manden para la coca, quieren la coca, papá, yo ya está chingado, amigo, todavía no llega, las tortillas, tú no acabas, ya voy bien, y a ver los hombres, allá trabajadores, voy a grabar también, no, que querés que grabemos, todos los días, le estaba platicando, es que me estaba platicando, que tiene un problema, con su mujer, entonces, que le recomendaba, le digo, que yo tengo una tía, que puede, que soluciona problemas, que les puede dar un carrito, sanduichero, que sí, que dónde puede hacer cita, ahí para que se llegue, a oír la tía, a Adela Gloria, a mi tía, a Adela Gloria, Laura Bozo, nos diga, si puede recibir a estos muchachos, la verdad, tienen sus problemas, y ellos quieren, este, de solucionar, a ver si les puede dar, un carrito, sanduichero, mientras tanto, sigan viendo, mi gente, mi mamá ya se va a vender, ya está, ya casi, ya terminé, ya irme, miren, también sabe por qué, no me tiene, con mi masta igual, también bueno, la verdad, no es cierto, no es cierto, está más bueno, está más bueno los míos, porque ahora, hay gente, en el coque, ¿eh? lo que están los buenos, es el que me, hay, de verdad, hace más, hay, hay, ma, a ver, si, aprueba, uno, para que me dé, ni a tu, ni si, no, no va a querer, el niño, trajate churros, otra empresa, no, 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 todo, 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 a ver, ayer, cuando, cuando, me hicimos, tres, ¿no? ¿Nos están regalados? ¿No vas a ser encandelados ahora? ¿No vas a ser encandelados ahora? No, no, no hay encandelados, ¿estás lo van interrogando hasta para rogar? ¿Están regalados? ¿O quién está? ¿Tú no acabas tú, chile? Si no, tú manejas muérdalo, tápalo para que no se te mosquee La guachita andaba dejando sin comer a mi mamá Y le había quitado su bocado No, no, es un huracán Ramírez ¿Te iba a decir algo, chá? Dime, dime, yo estoy grabando ¿Cómo come la niña? Bueno, racita, aquí venimos a Venimos a ayudarle a mi compa, a un camarada por ahí que se quedó con su moto Y venimos a auxiliarlo con otros amigos que van adelante Lo llevan jalando, yo no lo pude jalar porque mi moto no trepa a jalar Este, no trepa a ría Pero ahorita ya lo vamos a ir, yo voy aquí atrás para auxiliarlo por los carros Y pues echarnos la mano uno y otro porque Pues todos andamos en dos ruedas y Y debemos apoyarnos como Como motorizadores que somos Como moteros Moteros, no moteros Ok, vengan a ver Tenés malo Ok, vengan a ver Ok, vengan a ver Ok, vengan a ver Es que vamos a ver La motitos baja todo lo que da ya, vamos aquí llegando al Morejo, la vamos a llevar a Zacapuato vamos a llevar aquí a Zacapuato ya saben, ayudando al prójimo hay que ayudar cuando se puede porque uno no sabe cuando va a necesitar la ayuda mi raza ahí vienen ya los cubanos cucú, grúas cucú dice llegó sin la chancla mi macho se le quemó la chancla ya quedó pa? venía todo lo que daba los botitos y las novedadreñas de cucú ay perro aquí vengo con mis leguchis y a Zacapuatoato aquí venimos a la calorón a patín con patín aquí estoy papito aquí estoy, estoy bien estoy bien, quisieras virola, quería mi mamá aquí estoy papá, aquí estoy ya no estoy llorando no te preocupes que tengas buena venta que tengas buena venta que tengas buena venta papá suerte suerte, mucha suerte para que acaben todos los chudos el día de hoy sí papá, mucha suerte hijitos mándale besito a tu papi mándale besito a tu papi mami moza no, le faltan manos para podérselas a meter a la boca por favor otra mano más aquí cuento los árboles por ejemplo en este me escuché que son cosas como muy los antoquitos mexicanos no, esto no es la madre que te hizo ese ganchongo que te hizo ese ganchongo no se dejó bien por eso mira así a mi madre le faltan guiñas que hijo de la madre que no me dejé estuve muy desinquieta el ganchongo de así se me empeinara no se dejó bien por eso no les entré bien su cabellito y luego pues tiene poquito cabellito se le está cayendo chau chau